Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te enseño un hechizo para que te llegue el dinero de una manera rápida, que te traiga abundancia y te llegue todo lo que ansiabas. Conecta con el universo para que este hechizo te funcione inmediatamente. En esta vida hay que saber que todo es energía y si aprendes a canalizar estas energías a tu favor, entonces vas a tener éxito y prosperidad en todo aquello que desees. Es por ello que los expertos dicen que hay que tener una relación de respeto con el dinero, con los pensamientos y las acciones. Así vamos a lograr que nuestro ritual funcione. En el mundo esotérico se sabe que las lentejas simbolizan la prosperidad, la abundancia, el bienestar y la estabilidad económica. Gracias a la combinación de los poderes mágicos que contiene el azúcar y las lentejas, vamos a lograr activar nuestro poderoso talismán para atraer la riqueza. Antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Toma nota de los materiales, vamos a utilizar un bote de vidrio transparente con su tapa, azúcar morena, una vela de color amarillo, cuatro monedas que estén vigentes no importa el valor de la moneda, no podían faltar las lentejas, estas maravillosas semillas para la abundancia y un poco de alcohol. Para este hechizo escoge algunas lentejas, las que estén más enteras, las más grandes, las que tú mires más bonitas, únicamente vamos a utilizar unas pocas porque vamos a realizar este poderoso hechizo para tenerlas junto con nosotros, será nuestro talismán de la buena suerte. Acercas tu vela y las dejas a un lado, ahora en este momento vas a apagar las luces del lugar en donde estás, porque únicamente necesitamos iluminarnos con la luz de la vela de color amarillo. Para esto vamos a utilizar un fósforo de madera y lo apagas agitándolo, el fuego nunca se sopla. En este momento vas a agarrar tus lentejas y las vas a apretar, te vas a sentar y vas a cruzar los pies, es necesario que los cruces. A continuación frente a la vela cierra los ojos e imagina todo aquello que deseas. Recuerda que para hacer un pedido al universo la visualización es importante, tienes que emplear tu imaginación, para que el universo sepa qué es lo que tú quieres. Recuerda que el universo entiende mejor por imágenes que por palabras, así es que imagínalo, visualízalo, visualízalo, que es la forma más normal y más eficiente para comunicarnos con el universo de infinita riqueza, porque al final va a ser ese universo quien nos va a dar lo que necesitamos, lo que estamos pidiendo. Así es que imagínalo, visualízalo, para que tu deseo se te cumpla. Después de visualizar con todo detalle qué es lo que quieres, entonces ya es momento de traer nuestro frasco y dejar caer nuestras lentejas en su interior. Abre tu frasco y las dejas caer. Sujeta las cuatro monedas con tu mano fuerte, con la que escribes y vas a decir, gracias al poder de la lenteja, se convierten en un imán para traer riqueza y prosperidad a mi vida. Vas a dejar caer cada una de las monedas mientras dices, dinero ven a mí, dinero ven a mí, dinero ven a mí, dinero ven a mí. Si pediste una casa, entonces vas a decir, casa ven a mí. Si pediste cualquier otra cosa, es lo que vas a decir y luego repites, ven a mí, con cada moneda. A continuación lo vas a endulzar con un poco de azúcar, para que la economía esté congraciada con nosotros. Una vez esté terminado esto, lo vas a tapar. Lo tapas fuertemente y ahora te vas a limpiar las manos con alcohol. Un poquito de alcohol nada más. Esto es muy importante porque le dices al universo que desinfectas tu vida de todo lo malo, de todo lo que es frustrante, de lo que te frena y están tus manos limpias para recibir todo ese dinero, riqueza, abundancia y prosperidad que el universo nos va a dar. Ya estás lista para poner la mano. Recuerda que todo lo que es riqueza, abundancia y prosperidad primero llega a tus manos. Si te pagan, te lo dan en la mano. Si encuentras dinero, lo recoges con las manos. Si te regalan dinero, pones la mano. Así es que tienes que tenerlas limpias y desinfectadas para recibir todo eso que el universo te va a dar. Vas a agarrar este frasco y dirás, mi Dios creador de todo. Hoy te pido que mediante tu voluntad me concedas la abundancia, riqueza y prosperidad que influye para mis éxitos económicos. Y también te pido que alejes todo mal. Que así sea. A continuación lo dejas frente a la vela, hasta que se consuma por completo. Cuando esto pase, entonces vas a agarrar algún pedacito de tela y vas a meter todo lo que tiene aquí adentro del frasco en ese pedazo de tela. O lo puedes meter en alguna bolsita plástica y lo amarras. Recuerda meter las monedas, el azúcar y las lentejas en su interior. Lo amarras y ese será tu amuleto de la buena suerte, que te va a acompañar a donde vayas. El frasco lo puedes conservar. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.